Limpia tu casa, tu hogar con esto que voy a revelarte hoy y no te va a faltar dinero en todo el año, va a fluir abundantemente en tu vida. Hoy voy a darte tres rituales, tres rituales con los que si vos limpias tu casa vas a ver que te llenas de energías positivas, te llenas y empieza a fluir el dinero, la propiedad, la abundancia, son rituales muy poderosos con elementos que seguro tenés en tu hogar y que si no los tenés son súper baratos, los conseguí en el supermercado, son muy baratos, muy fáciles y sobre todo la inversión te vuelve multiplicada, te lo garantizo. Así que quédate hasta el final porque este video está lleno de información muy valiosa, para mí el tercer ritual es el más poderoso y el más potente. Y ahora sí, vamos, no olvides, antes de empezar, si no te has suscrito, suscribirte acá abajo que es total y completamente gratis y te avisa el YouTube cada vez que suba videos nuevos, estoy subiendo videos nuevos a diarios. Ahora bien, antes de darte los tres rituales quiero hacer una pequeña aclaración, algo que sí o sí tiene que tener tu hogar para que estos rituales funcionen y es orden. El orden es fundamental, tener la casa limpia, organizada, además de hacer esto, es crucial. Es fundamental, ¿por qué? Porque el orden aclara la mente, el orden justamente otorga claridad, otorga orden a tu mente. El orden externo trae orden interno, como es en la tabla esmeralda, como es arriba, es abajo, como es dentro, afuera. Entonces, una mente ordenada genera un espacio ordenado y viceversa. Un espacio ordenado genera una mente ordenada con foco para saber hacia dónde vas. Y otro tip muy fundamental, muy importante, es hacer y acomodar los espacios en función de lo que querés atraer. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo. Hace dos, tres semanas me llegó el correo. Pasé los 100.000 suscriptores en este canal. ¡Wow! Excelente noticia. Te agradezco si estás suscrito. ¿Cómo lo hice? Básicamente, si ves ahí, ¿qué tengo yo? La placa de más de 100.000 suscriptores en el otro canal que tengo. ¿Y qué hice? Dejé el espacio. No la puse en el medio. Dejé el espacio a un costado para que llegue la otra, para que llegue la placa de este canal. Entonces, hacer los espacios es algo fundamental. Si yo no hiciera los espacios, pondría la placa en el medio y listo. Y no hubiera llegado los 100.000 suscriptores en este también. Bien, entonces hay que hacer los espacios. Hay que hacer espacio para lo que queremos. Esto no se aplica solamente a una placa. Yo hice el espacio para la placa, como ves ahí. Pero, puede ser el espacio, si estás buscando amor, para una pareja. ¿Querés un auto nuevo? Hacé un espacio en el garage para el auto que va a llegar. Porque es así como funciona, es así como llega. ¿Querés una pareja? Hacé el espacio en tu cama. Hacé el espacio en el ropero. Dejá espacio para la ropa de la otra persona. Dejá espacio en tu cama para que llegue la otra persona. Hacer los espacios es algo fundamental en tu hogar, en el armado de tu hogar, para que esto realmente funcione. Ahora sí, dicho esto, quería que quede claro porque para mí es fundamental. El primero, el primero de los rituales, son dos elementos que tenés en tu hogar seguramente. Sal y vinagre. Los dos son importantes elementos purificadores. La sal es tan importante que en el pasado se usaba como un intercambio. El salario se le daba un salario por la sal, justamente porque se daba sal como un intercambio, como troike. Entonces la sal es fundamental, la sal es crucial. Y el vinagre también se usa como repelente. ¿Viste ese olor tan feo que tiene? Bueno, a mí al menos no me gusta. Quizás a vos te gusta. De hecho, siempre me cuesta en las fiestas como Navidad, Año Nuevo. Mi familia come lengua, usa muchas comidas con vinagre y yo llegan esas fechas. Detesto el olor, la verdad. El olor del vinagre es algo que prácticamente odio. Pero es un importante elemento purificador. Entonces, ¿qué hago yo siempre para purificar mi hogar? Primero, primero crucial, pongo un balde, un recipiente, lo que utilizo para limpiar con agua, un buen chorro de vinagre y una buena cucharada de sal. Y como vamos a limpiar energías negativas, empiezo a mezclar en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando vos querés atraer energía positiva o un ritual para activar, limpiamos en sentido de las agujas del reloj. Cuando hagas un ritual para repeler, limpiamos en contra de las agujas del reloj. Entonces, lo primero que hago es justamente un buen toco de agua, un buen chorro de vinagre y mucha sal, abundante sal y limpia en sentido contrario a las agujas del reloj. Después, ¿qué tenés que hacer? Empezar a limpiar tu hogar. ¿Cómo te estarás preguntando? Primero, si tenés más pisos, de arriba hacia abajo, siempre. Arrancamos por las habitaciones, los pisos de arriba y vamos limpiando hacia abajo con eso, con el agua, sal y vinagre. Y además, limpiamos siempre de dentro hacia afuera, como tirando la energía negativa. Mientras, tenés que hacer afirmaciones, tenés que repetir, mi hogar está limpio de toda negatividad, mi hogar es un santuario de luz. Gracias, gracias, gracias. Dejalo en los comentarios también ahora para que se empiece a grabar, para saber que lo vas a hacer. O sea, tenés que repetir, mientras limpias, de dentro, afuera, mi hogar está limpio de toda negatividad, mi hogar es un santuario de luz. Y tenés que sentirlo, tenés que barrer con intención, con emoción. Eso es lo que crea. Hacés un día, esa limpieza, eliminás la energía negativa. Al día siguiente, limpias, pero esta vez para activar y atraer las energías positivas. Entonces, lo que vamos a hacer son otros dos elementos que también son muy poderosos. Este es el segundo ritual. Y básicamente lo que tenés que hacer es volver a tomar un recipiente, llenarlo de agua y ahí tenés que limpiar. Echar todo un limón, el agua de todo un limón y canela en polvo. Y mezclás, ahora sí, en el sentido de las agujas del reloj. Empezás a mezclar y mezclar y mezclar para activar. Como este es un ritual de activación, mezclás en el sentido de las agujas del reloj. Mezclás, 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 mezclás. Y de nuevo, volvés a limpiar de dentro hacia afuera. Comenzás por arriba. Si tenés la suerte de tener muchas habitaciones, comenzás por arriba. De arriba hacia abajo. De dentro hacia afuera. Para ahora atraer las energías positivas. Entonces, justamente el limón y la canela van a activar. La canela es un potente activador. Ahora voy a darte el tercer ritual que es el más poderoso de todos. Pero la canela es un potente activador. Es un potenciador de la energía. Yo siempre digo acá en el canal, cuando consumimos algo con canela, se activan todos nuestros sistemas. Entonces, justamente, si no podés ir al baño, consumí algo con canela y vas a activar el sistema digestivo. No te podés concentrar. Consumí algo con canela y vas a activar el sistema mental. Vas a activar lo que sea con la canela. Se usa mucho para la energía positiva. Se usa mucho para llamar a las energías al dinero. Entonces, usá limón y canela justamente para atraer energías positivas. Y el tercero, el más importante de todos para mí. Recordá suscribirte acá abajo. Si todavía no te has suscrito, no olvides suscribirte, que es gratis. Si te lo suscribes, te avisa YouTube cada vez que suba videos nuevos. Estoy subiendo videos nuevos a diario. Son gratis. Pero tienen mucha información, muy valiosa. Porque yo estoy todo el día. Esto que te traigo hoy, por ejemplo, lo he probado en mi propia vida. Sé que funciona porque primero lo pruebo. Elimino todas las energías negativas. Si veo que empieza a ver mejor en mi vida, que más gente ve los videos, que atraigo más dinero, que me da mejor. Que atraigo más momentos lindos. Es porque ha funcionado. Ahí es cuando lo traigo al canal. Si funciona, no traigo. Si no funciona, no lo traigo. Por eso todo lo que traigo acá es garantizado que funciona. Por eso te digo, no olvides suscribirte. Y el tercero. En el tercero sí vamos a usar el romero. El romero es muy, muy importante. El romero es un elemento espiritual fundamental. No es solamente para las comidas. ¡Hey, qué rico! ¿Vamos a comer algo con romero? No. No. El romero es muy utilizado también en rituales de atracción, de abundancia, de prosperidad. Entonces, lo que tenés que hacer es hacer agua de romero. Tenés que poner agua en un recipiente a hervir. Y cuando está hirviendo, echás romero. Y lo dejás durante 20 minutos ahí. Y revolvés, revolvés, revolvés un ratito en sentido de las agujas del reloj para activar el romero. Ya debes saber para activar el ritual. Y una vez que lo activaste, que pasaron unos... Mezclás un ratito y después dejás que pasen 20 minutos para que el agua absorba y se transforme en agua con romero. Y después vas limpiando cada parte de tu hogar con ese agua con romero. Empezás a limpiar la mesa. Empezás a limpiar, no sé... El estantecito ese. Empezás a limpiar, no sé... Limpiar la heladera, limpiar las puertas. Todo lo que quieras de tu hogar lo limpias con ese agua con romero. Un tip fundamental que no te he dado hasta ahora. Si querés, no sé... Si no te gusta el olor o el aroma del vinagre. O no te gusta el aroma del limón. O no te gusta el aroma del romero por el motivo que sea. Lo usás, lo haces y después echás perfume. Prendes un incienso, prendes palo santo. No importa eso. No importa lo que venga después. De hecho podés prender un incienso para que haya olor más rico. Y además limpiar, seguir limpiando energías negativas. Pero primero limpias y después sacas el olor que quieras. Eso yo lo hago siempre porque odio, detesto el olor del vinagre. Entonces una vez que termino, rocío, prenda un saumerio o lo que sea para dejar rico olor. Poneme en los comentarios, hecho está, si vas a usarlo. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte que es gratis. Dejá un like que me ayudás muchísimo. Y mirá este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad. Y ley de la atracción.